Yo estoy haciendo el agradecimiento público en primera instancia a Teletón que se ha tomado el tiempo de organizar este tipo de reuniones porque sí es importante que lo abordemos, sí seguramente muchos de nosotros estaremos ya sufriendo algún síntoma de la ansiedad y es importante que lo tratemos y se hace por supuesto que con los profesionales, con los expertos, aparte del esfuerzo que está haciendo Teletón, para que todas las personas que son beneficiarias no pierdan su rehabilitación, que la sigan haciendo aunque sea en casita. Hablemos de ansiedad. ¿Qué es licenciada y cómo la identificamos? La podemos tratar de definir como una sensación desagradable, verdad, que nos produce temor e incertidumbre y ante las situaciones en las que nosotros estamos viviendo, presentar ansiedad es normal. Generalmente la ansiedad o el nerviosismo nos da ante situaciones nuevas, situaciones desconocidas y más que todo se queda incertidumbre que nos da el saber o el querer conocer qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, y en cuanto a la otra pregunta, ¿de cómo la podemos identificar? Existen diferentes síntomas o signos que nosotros podemos ir viendo. Uno de ellos veces es el nerviosismo. Podemos notar también cierta agitación, intranquilidad en nosotros, cierta tensión, que incluso esta tensión la podemos experimentar a nivel físico, que viene el dolor en los hombros, el dolor de cabeza, la colitis, el lumbago, entre otras. Tenemos en ocasiones esa sensación de peligro inminente, como que algo va a pasar. Se nos aumenta la respiración y la frecuencia cardíaca, es decir, nuestras palpitaciones se aumentan más. Tenemos a presentar mucha sudoración, temblores, debilidad, cansancio, incluso dificultad para concentrarnos. Y hay muchas personas que presentan también problemas del sueño y problemas gastrointestinales. En el caso de los niños, tal cual se lo acaba de mencionar, es un poco más difícil porque ellos no tienen pues como esa capacidad verbal, por así decirlo, de expresar qué es lo que sienten. Y aquí viene otro tema muy importante que nosotros a veces dejamos de lado a los niños. No les contamos qué es lo que está pasando. Lo único que les decimos es lávese las manos, póngase alcohol gel y no vamos a salir. Pero no les estamos explicando por qué. Entonces nosotros lo que hacemos es generarles miedo, ¿verdad? Entonces en ellos nosotros vamos a ver la ansiedad transformada más como un miedo. De explicarles con palabras sencillas. ¿En qué consiste? ¿Verdad? La situación actual. ¿Por qué? Es que estamos actualmente pues encerraditos, ¿verdad? Que es como una forma de proteger que nosotros nos podamos enfermar de esta gripe, ¿verdad? Muy fuerte que andando y que por eso estamos evitando ir al colegio, ir a hacer las actividades extracurriculares que a lo mejor algunos podrían tener, porque los niños ya estaban acostumbrados a su rutina. Y en este caso tampoco es como un periodo de vacación. Si es necesario que nosotros validemos las emociones de los niños en el sentido de que si él dice tengo miedo, ay, pues no, no te preocupes que no va a pasar nada. No, sino decirle sí, yo entiendo que tú tenés miedo, ¿verdad? Pero ya vas a ver que todo va a salir bien. Siempre y cuando sigamos con las medidas de precaución o de protección, nosotros vamos a estar bien. Yo sé que ahorita estamos expuestos a mucha información y es que también necesitamos estar bien informados, pero aquí es donde viene también ese límite hasta donde llega el punto en el que yo me estoy informando adecuadamente, licenciada, o yo me estoy excediendo. Es bueno mantenerse informado porque realmente para poder actuar necesitamos información. Sin embargo, debemos de poner ciertos límites en qué tanta información es que nosotros vamos a estar recibiendo y el tipo de información también. ¿Cuándo nosotros vamos a o qué límites debemos de poner? Cuando ya vemos que las noticias están, por así decirlo, tomando el control, ¿verdad? De nuestra vida y de nuestra emoción en ese momento. Tienen que tener mucho cuidado en qué compartimos cuando estamos frente a los niños. Últimamente andan rondando videos muy fuertes, con imágenes muy fuertes que han pasado en otros países, como en el caso de Ecuador, que debemos de tratar de evitar a los niños e incluso a las personas adultas mayores a la exposición a este tipo de videos, porque son los que tienden a sufrir un poquito más de ansiedad, aparte de nosotros también. ¿Y qué tan grave puede llegar a ser la ansiedad? Si nosotros no controlamos la ansiedad, puede llegar a tener implicaciones pues bastante severas. Podemos ver el insomnio, ¿verdad? Problemas gastrointestinales. Podemos ir al abuso o uso de sustancias, ¿verdad? Cosas que generalmente las personas no lo hacen. Pueden empezar a depender de medicamentos, por ejemplo, si quieren dormir y se les dificulta, que después se pueden llegar a crear una dependencia hacia la pastilla. Decir, no, sin la pastilla no puedo dormir, así como de otro tipo de sustancias tóxicas. Podemos llegar a producir en algún momento el aislamiento social, que a lo mejor alguien de mi familia o de las personas que nos están viendo no quieren salir de su cuarto, ¿verdad? No quieren salir de su casa ni siquiera al patio, no quieren salir al jardín, porque a lo mejor creen que en el ambiente puede estar el virus y si salgo al jardín me puedo enfermar, ¿verdad? Entonces ahí viene también la parte como del aislamiento o de esa ansiedad o el temor que nosotros tenemos. Y en el peor de los casos podemos llegar a desarrollar otro trastorno a la par de la ansiedad como la depresión. Entonces debemos que tener mucho cuidado para evitar la depresión. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros vamos a decir esto es algo que yo puedo controlar, que podemos hacer algo en casa, que yo puedo tratar de distraer a mi hijo o que yo puedo buscar una distracción si yo soy la que siente que está demasiado ansiosa o que yo diga, no, yo esto ya no lo puedo manejar, yo necesito apoyo profesional. Que este miedo o esta preocupación que ya estoy sintiendo me cause un malestar que a mí me sea muy difícil de controlar. Si yo ya intenté hacer técnicas de autocuido, de relajación, de respiración y no lo logro, entonces yo ahí ya tengo que empezar a identificar, ok, yo sola no puedo, necesito ayuda de alguien más. A una persona, ¿hay alimentos o snacks que sean efectivos para controlar la ansiedad? Lo que se sugiere es mantener una alimentación balanceada, ¿verdad? En cuanto a los snacks, se pueden hacer en base de frutas, ¿verdad? Evitar tanto la golosina, las frituras, las bebidas carbonatadas que lleven cafeína. Entonces debemos de evitar las comidas que son con exceso de grasa. ¿Qué pasa con esas personas que ya sufrían ansiedad y ahora tienen que enfrentarse a esta situación? En el caso de las personas que ya estaban diagnosticadas y si en algún momento pues su médico les había dejado algún medicamento, pues siempre seguirlo tomando como se les ha indicado, ¿verdad? Segundo, tratar de establecernos rutinas, ¿verdad? Una rutina diaria en casa, yo sé que no es lo mismo la rutina que nosotros tenemos de lunes a viernes, ya sea en el colegio, en el trabajo, pero tratar de mantener una rutina lo más parecido. Es decir, yo me levanto temprano, me baño, desayuno, me alisto, quizás no igual como que fuera a trabajar, pero sí a cambiarme por lo menos no quedarme en pijama todo el día, realizar actividades de autocuido también. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta hacer yoga, personas que les gusta, le gusta, perdón, escuchar música, dibujar, leer, son actividades que nosotros las podemos tener, incluso hacer actividades también en familia, pero una de las más importantes es establecernos nuestras rutinas, respetar los tiempos de comida, los tiempos de sueño, incluso en esa rutina nosotros podemos incluir el tiempo para informarnos, ¿verdad? A qué horas o qué tiempo del día yo voy a dejar para poder ver noticias, para poder leer noticias. Hoy es el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo y quería mencionarlo precisamente porque sé que todas las personas que tienen algún diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista que es sumamente amplio, también pues es importante que las comprendamos, que seamos un poco solidarios en el sentido de que pueden tender a padecer episodios de ansiedad, sobre todo por este distanciamiento y porque muchas veces estamos acatando la recomendación de mantenernos en casa. De hecho, es una de las condiciones poco comprendidas por nuestra población. Las personas no comprenden que realmente estos chicos tienen una alteración, digámoslo, a nivel de su neurodesarrollo. ¿Qué les va a alterar? La parte de la comunicación social, tanto el hecho de entender qué es lo que el otro me está diciendo, el hecho de poder expresar libremente o con mucha facilidad de poder decir, mamá, estoy nervioso, mamá, estoy ansioso, necesito salir a caminar. Tomarse el tiempo y con mucho respeto a toda la población que está aquí presente, permitir permitir que esos chicos salgan, ¿verdad? Por lo menos en el pasaje, porque necesitan ellos tratar de controlar su ansiedad, de disminuir su ansiedad. Y para muchos de los chicos que presentan autismo, el hecho de caminar les produce tranquilidad. En dado caso que a lo mejor la persona no viva en un ambiente o en una colonia encerrada y tenemos miedo a que la policía nos vaya a decir algo o qué sé yo. Si tienen su paginita con el diagnóstico que el médico les ha dado, ándenla. Cuando ustedes salgan a caminar y siempre tomando las medidas necesarias, si le pueden poner la mascarilla o al regreso, pues el bañito, el alcohol gel y demás, háganlo. Pero tiene que ser algo preventivo y con mucho cuidado. Ponerles más actividades, restringirles también el acceso a cierta información, porque eso les produce mayor temor. Serrano 16 nos dice, ¿qué hacer en caso de un ataque de ansiedad? Yo padezco mucho de ansiedad e incluso mi presión aumenta a 140 sobre 100. En el caso de los ataques de ansiedad, pues únicamente tratar en la medida de lo posible de mantener la calma y de realizar pues estas técnicas de respiración, que como lo comentaba previamente, en nuestro canal de YouTube ustedes lo pueden ver, porque ahí está un video en el cual nosotros hemos hecho un ejemplo de cómo hacerla. Las noticias falsas, los fake news que están a la orden del día y que muchas veces somos nosotros mismos los que cometemos el error de vimos algo, lo retomamos y lo primero que hacemos es compartirlo ahí en el grupo de la familia, en el grupo de los amigos. Y esto se va trasladando y se va trasladando y lo único que generamos muchas veces es pánico o más ansiedad. ¿Cómo controlar esta situación también, licenciada? En ese caso pues existen diferentes como estrategias, por así decirlo, que nosotros podemos intentar hacer para ver si realmente la noticia es verdadera. Creo que una de las más importantes es fijarnos en la fuente, de dónde proviene esta información. La otra podría ser la fecha, de cuándo es esa noticia. También otra es no nos quedemos solo con el título de la noticia, sino que tomémonos el tiempo de abrir la noticia, de leer la noticia y de ver la fuente de dónde proviene. Y una de las más importantes es no comparta audios o imágenes que nosotros sabemos que no son 100% reales o que no tenemos esa certeza de qué tan real puede ser, ¿verdad? Porque eso, tal cual usted lo mencionaba, genera pánico, genera miedo. Hoy sí quiero agradecer a todas las personas que se incorporaron a este live, que por aquí nos dejaron sus comentarios, que nos dejaron sus saluditos. Muchas gracias, de verdad. Qué bueno que estuvieron participando con nosotros.